Bien, el señor te preguntara, esta es intensidad, pero teníamos a ver un número de serie, él, él, que le va a dar la oportunidad. A ver, y todas vamos a ir a la parte, manos atrás, seriedad total, la seriedad total es la cara nuestra, como cuando van a tomar una foto para la tarjeta de identidad. ¿No es una foto de Facebook? Una foto de carnet, de carneta de identidad. ¿Listo? ¿Está? ¿Los manos y manos de David? ¿Serio? ¿Serio, serio, serio? ¿Ah? Seriedad total. Toma aire, ya les va a explicar cómo controlar los nervios que lo hacen reina uno en público. ¿Serio? La respiración para eso es la llevamos a la parte baja del abdomen. Bien, despacio, controla. Respira tres veces. Otra vez. Otra vez. Listo, está preparado. Él ya está preparado también. Vamos a dar el conteo. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Marcho. Cinco. 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 ¡Gracias!